bienvenidos como están comenzamos así una tarde más de martes frecuencias perdidas día especial martes 13 compartiendo con ustedes desde los estudios de canal web 21.1 todos los martes y jueves esos casos esa frecuencia ese espacio paralelo en el cual tenemos historias en el cual tenemos recuerdos y mucho que compartir les recuerdo desde ya nuestro número de teléfono el más 569 34 55 12 15 para poder compartir esa historia que quizás no la dejamos guardada porque pensaron que nos iban a decir que estábamos locos que no sucedió o quizás nos da temor incluso recordarla todas esas historias compartamos las acá compartamos las en este espacio en esta frecuencia perdida de canal web junto a tremendos invitados y a temas que la verdad da mucho para comentar hoy día martes 13 tenemos un tremendo invitado investigador paranormal desde hace muchísimo tiempo reconocido aquí en chile y en diferentes lugares también del cono sur carlos martínez carlos bienvenido feliz de compartir de este tema y de muchos contigo así es feliz de estar acá también gracias por la invitación me encanta exponer sobre temas paranormales en diferentes medios de comunicación así que estoy feliz de poder hacerlo acá bueno este un espacio también creado para eso para compartir esas historias para compartir esos hechos que muchas veces llamamos paranormales pero que pasan a ser más normales dentro de una frecuencia un poco extraña que si bien se da más de noche nosotros la compartimos ahora en la tarde despertando también esas frecuencias perdidas a cualquier hora del día así es y bueno y el horario es ideal porque lo paranormal abarca mucho lo conversamos tras cámara de que no solamente está lo negativo lo posesivo sino que también está como el lado bonito de lo paranormal no todo este error sino que también hay como un lado sanador y el fenómeno paranormal pasa a cualquier hora del día no importa si es de noche si estamos solos puede pasar perfectamente en un centro comercial en horario punta locomoción colectiva en cualquier lugar están todas partes el fenómeno están todas partes y la verdad que aquellos como de lugares más recurrentes son los que a veces nos generan más susto no tenemos idea que distintos fenómenos ocurren en lugares que frecuentamos a diario y eso también bueno tú como investigador paranormal ha recorrido muchísimos lugares de nuestro país y si viene el tema que vamos a conversar hoy día es de brujería de magia un poquito más oscura quiero pasar antes por tu experiencia y por tus recorridos paranormales en términos de los lugares que has recorrido todo chile yo lo sé bueno en mi en mi currículum paranormal por llamarlo así me ha tocado hacer mucho turismo paranormal con gente de público que quiere conocer una locación de noche entonces se le narra la parte patrimonial la arquitectura y por supuesto las leyendas entre estos lugares han estado un par de veces el ex hospital san josé en el cementerio general estado en el cementerio católico en el portal fernández concha estado en el cementerio de lota en el parque cauciño en lota entonces he recorrido distintos lugares que muchas veces pasamos a diario por fuera o ingresamos hacia el interior y desconocemos de las historias paranormales que han ocurrido y que siguen existiendo hasta el día de hoy en dichos lugares oye carlos y tú bueno tú estás acostumbrado a cada uno de estos fenómenos uno va poniéndose un poco un carne más de más dura en el fondo de impresionarse o de sentir temor pero hay algún lugar en que tú hayas dicho en alguna etapa de tu vida que tú hayas visto esto se escapa a lo que yo puedo no sé si soportar pero si enfrentar bueno esa pregunta en lo personal me cuesta mucho responderla porque uno se va acostumbrando tanto que cuando a uno le preguntan qué es lo que más te ha dado miedo uno se queda como en blanco y empieza como a pensar qué es lo que más miedo ha dado porque uno va perdiendo como esta sensación de miedo uno va perdiendo la capacidad de asombro pero hace un tiempo recordaba que en mis casi inicios por allá el año 2014 2015 fui parte del staff del tour nocturno que se hacía en el cementerio católico por esos años y a mí me encantaba ese lugar me encantaba ir a tours de noche pero llegó un punto en donde llegaba el fin de semana y yo sabía que tenía que ir y era como un rechazo de no querer ir no querer hacerlo porque era era como que mi campo energético algo me estaba diciendo de que había no sé una baja vibración cargarme mucho empecé a enfermar me había gente que me vio mientras hacía el tour durante ese tiempo y después cuando dejé de pertenecer al staff me volvieron a ver y me dijeron es increíble como te cambió el estado físico como te cambió el rostro porque cuando estabas siendo parte de esa experiencia nocturna me veía como de más edad me veía como más cansado más ojeroso y después no me veía más normal entre comillas es cierto que las energías de repente nos van cargando y sin querer nos vamos enfrentando a estas situaciones sin embargo a eso tú igual ha seguido con las investigaciones paranormales ha seguido con los estos y los lugares específicos dentro también de la región metropolitana así es por ejemplo tenemos historia nombraste el hospital san josé yo creo que el antiguo hospital san josé es uno de los lugares que yo he tenido miedo sí he tenido miedo y ha sido la vez en mi vida que corrí bueno en el san josé me acuerdo que en ese tiempo trabajaba con parra que tú lo conoces muchas veces fui parte del staff de él pero también muchas veces me pidió guiar ese tour y era un tour bastante masivo la primera vez que me tocó guiarlo fue con 150 personas de público uno dirá con 150 personas no va a pasar nada no vamos a sentir miedo al contrario en el hospital san josé estés solo o estés con mucha gente siempre vas a sentir algo porque tiene décadas de historia décadas de sufrimiento de muertes entonces pasan cosas se sienten cosas en lo personal sobre todo porque a mí me tocó nacer en el año 90 en el ex hospital san josé entonces después verme a lo largo de mi vida mucho después guiando un tour ahí cuando ya estaba abandonado también tocaba como una fibra emocional importante sobre todo en la maternidad del hospital san josé sabemos que en las maternidades diferentes hospitales se generan estos paranormales muy potentes por ejemplo en salvador que ha sido un lugar que incluso en historia en locaciones cinematográficas no han podido realizar las películas las grabaciones si el barro lucro se me viene el barro lucro además yo hace un par de años me tocó estar visitando un par de veces la maternidad y se siente se siente potente a pesar de que no recomiendo que vayan porque uno entra a la mala pero es peligroso estar ahí no solamente por las entidades sino que también hay un peligro más real más humano cuando uno va a este tipo de locaciones e ingresa sin permisos muchas veces te pones a derrumbes a caer a pisar un clavo por ejemplo o a gente que se va a esconder a dichos lugares los asaltos entonces todo un peligro que envuelve el entorno de lo paranormal hay peligros también que se envuelven dentro de lo paranormal y hoy día llegando a martes 13 un número significativo en términos de fecha, en términos de populares, colectivos ¿qué significa para ti el martes 13? en lo personal no soy supersticioso no dejo siempre la superstición de lado la única superstición que he tenido en mi vida es cuando guiaba algunas locaciones era cuando llegaba al lugar insultaba al lugar no sé, porque sentía que al hacerlo entraba como en conexión con el este y todo andaba parejito para el guiado pero yo soy de pasar bajo la escalera si es que no hay otro lugar si se me cruza un gato negro no me importa nada ¿y en términos de origen del martes 13? en términos de origen esto se remonta a ciclos bíblicos desde la última cena en donde eran 13 los apóstoles de hecho se dice que el apóstol número 13 era Judas también tiene otros orígenes romanos, por ahí griegos, celtas, vikingos en donde siempre se le ha atribuido a traición, a catástrofes, a guerras a momentos o situaciones desafortunadas de hecho hay muchos aviones, aerolíneas en donde no está el asiento número 13 o en edificios también el piso número 13 lo dejan como bodega de hecho no tiene como acceso el ascensor al número 13 sino que hay que subir por la escalera de servicio entonces se toma como un momento, un día de mala suerte el dicho más popular es no te cases ni te embarques el día martes 13, ahora dentro de tus recorridos ¿cuál es el más significativo que podría generar más interés de la gente? los hospitales, siempre son como los hospitales lugares como históricos, quizás los cementeres ¿el Peral lo has hecho? he ido al Peral a grabar para otro canal de televisión tiene una carga bastante imponente también está como el peligro de que muchas veces va gente a esconderse a hacer otro tipo de cosas, van a hacer ritos satánicos también las veces que me ha tocado ir he encontrado altares de brujería con muñecos vudú con rayados satánicos entonces tiene una vibra bastante intensa una vibra mala una vibra mala y cuando hablamos de brujería también que es el tema que abordamos hoy día muchas veces nosotros nos acercamos y decimos lo mornemos como entre comillas como un juego así es sin embargo, acercarnos al tema conlleva una seriedad distinta conlleva un respeto diferente incluso al término sí bueno, hoy en día las redes sociales uno se mete a TikTok, por ejemplo y ves paso a paso como para hacer distintos tipos de brujería abre caminos que te lo pueden vender como algo blanco pero termina siendo algo negativo ¿cuál es el límite ahí cuando hablamos de magia blanca, magia negra? ¿bajo tu perspectiva hay un límite o al ser magia es magia igual? bueno, la magia es una sola sino que uno le va poniendo distintos colores para ir identificando por ejemplo, se habla de magia blanca, magia verde, magia roja, magia rosa pero la magia es una sola el punto es, o el límite mejor dicho es cuando uno transgrede el albedrío de una tercera persona es decir, muchas veces piden endulzamientos pero estoy, por ejemplo, estoy con una pareja y voy hasta un brujo, una bruja y le pido un endulzamiento pero mi pareja no sabe que estoy haciendo esto al no tener el consentimiento el consentimiento de la otra persona estoy rompiendo el albedrío de la otra persona entonces ya no va a ser algo blanco sino que va a ser algo más oscuro en la magia algo más negro porque estoy contra la voluntad de la otra persona en cambio si se va con el consentimiento de la otra persona o a veces van la pareja en conjunto a pedir un trabajo como para que la relación evolucione vaya manteniéndose parejita ahí ya se podría hablar como de algo más neutro algo más blanco en el fondo la conceptualización es la intención con la cual la abordamos ahora, ¿tú te defines escéptico, Carlos? en muchos casos sí bueno, en lo paranormal cuando uno se dedica a esto uno tiene que tener un gran margen de escepticismo es decir, cuando me piden un caso paranormal yo voy hasta el lugar pero no voy creyendo en todo lo que me dicen sino que voy con esa mirada escéptica para poder corroborar si es verdad lo que están diciendo o a veces no tienen la intención de mentir pero sí se sugestionan mucho y todo lo atribuyen a algún mal a algún fenómeno extraño a algún brujería a algún fantasma oye, pero siendo también con esta mirada más crítica y tomando también la mirada crítica de muchas personas ¿podrías decir que la magia existe? me ha tocado vivirla de cerca podría decirse absolutamente que la brujería existe pero gran parte de las veces no se debe a brujería sino que aquí viene un tema de sugestión por ejemplo, en muchos de los casos que me toca ver a diario hay gente que jura y contrajura que tienen brujería ¿por qué? porque todo les sale mal empiezan a hundirse en la vida se empiezan a bloquear sus caminos pero uno empieza a conversar con ellos y uno empieza a analizar y a darse cuenta de que esa persona siempre está predispuesta a que algo le suceda mal el ejemplo que siempre doy por ejemplo, van a una entrevista de trabajo y antes de ir a la entrevista ya están pensando en que no van a quedar en que les va a ir mal van a la entrevista y efectivamente no quedan pero no es porque tengan los caminos cerrados no es porque les hayan hecho una brujería sino que están tan pesimistas emocionalmente se ven de una forma tan pesimista, tan negativa que ellos mismos se van truncando sus oportunidades ahora me imagino que te has enfrentado a casos que efectivamente sí puedes decir sí, esto es brujería ¿cómo cuáles por ejemplo? me tocó una vez ser testigo trabajaba con un brujo, Víctor que hoy en día falleció hace un par de años en donde él tenía en su casa distintos trofeos estos trofeos eran brujerías que él sacaba de clientes de casas y en vez de deshacerse se los llevaba hasta su hogar y los dejaba colgados en distintos estantes algo así como en el museo de los Warren en Estados Unidos pero llevado acá a nivel de nuestro país estamos hablando de esta pareja de investigadores míticas conocida por las películas del conjuro él tenía un vudú que lo tenía colgando en una muralla igual es contraproducente es que él o sea, mantener el... sí, y él los mantenía activos pero se trabajaba de eso vivía de eso él se energizaba de esto que hacía todo tipo de brujerías él tenía un vudú de un hombre un cuerpo humano tenía pelo de la víctima y lo mantenía colgando con una cuerda atada al cuello una soga colgando ¿y eso tú lo viste? lo vi, lo tomé, lo olí ¿por qué digo olí? porque las brujerías tienen muchas veces olores pestilentes no huelen a perfume sino que tienen olor a descomposición muchas veces por los fluidos que estos tienen las ropas que se utilizan y el cabello tenía... o sea, el muñeco tenía cabello de la víctima era pelo real y tenía alfileres me acuerdo que tenía alfileres en su pecho y en su cabeza la madre de la víctima de la brujería acude hasta él él le da todas las características de quién le había hecho magia negra a su hijo qué es lo que iba a pasar y dónde estaba el muñeco claro, ahora él como brujo y toda la experiencia al conocerlo llega un cliente, entre comillas que es esta madre sin saber que existía un muñeco primero o sea, sabiendo en el fondo nomás que estaba padeciendo ciertos males que no eran atribuibles a nada lo más probable es que ya haya agotado todas las partes médicas y él descubre en el fondo que es un muñeco que existía sí lo malo de esta historia es que la madre no le cree la madre que va a buscar ayuda no le cree no le cree este brujo a Víctor no le creyó lo que él estaba diciendo él le dio todas las características de la persona lo que le iba a pasar al hijo la madre se fue sin creer pasa el tiempo pasan varios meses y la madre vuelve hasta donde él pero con la mala noticia de que el hijo había fallecido es decir pasó el tiempo por no creerle quizás no se pudo sacar la brujería y terminó pasando lo que él le había dicho que iba a suceder y no vuelve sola sino que vuelve con el muñeco y el muñeco después de que había fallecido la madre lo encontró en el punto en donde él le había dicho y se lo llevó y él lo dejó como trofeo colgando ¿por qué tenía esta soga? ¿por qué lo deja colgando? porque la persona que manda hacer esta brujería que fue una mujer le pide a otro brujo que lo empiece a enfermar que lo empiece a enfermar físicamente emocionalmente por eso el alfiler en el pecho y que se empiece a decaer en estado depresivo en estado de locura por eso los alfileres en la cabeza cuando ya la víctima estaba completamente derrumbado vino la segunda parte de la brujería en donde esta mujer le pide que quería que este hombre se quitara la vida y no le bastaba cualquier método sino que ella quería exactamente que se suicidara ahorcándose por eso que le mandan a poner el muñeco vudú con una soga al cuello y eso fue lo que terminó pasando desgraciadamente oye la verdad es que uno lo escucha esto como historia como relato casi de cuento de la cripta de terror y cuesta pensar que es real cuesta pensar que hay alguien que pueda generar esa situación de maldad así es bueno existen distintos tipos de maldad así como hay gente que abusa que le quita la vida a otras personas también está esta maldad espiritual esta maldad energética en donde hay personas que son capaces de pedir que se haga una magia negra contra una familia contra una persona contra niños muchas veces o incluso contra mejores amigos y me ha tocado casos de madres que le piden brujerías hacia los hijos o viceversa también no te creo y esos casos como por ejemplo y aquí estamos hablando de Chile en nuestro país y ojo que la brujería no es algo de ahora sino que siempre ha existido en nuestro país siempre me gusta hablar de Catalina de los Ríos Silisper que es la Quintrala que nace en 1604 cuando ella nació ya se practicaba la brujería en nuestro país ya se hacía desde el 1500 que se tienen antecedentes hasta el día de hoy no es algo nuevo sino que siempre ha estado ocultamente en nuestra sociedad oye que viene bueno de esa época la magia vudú desde los esclavos que viene en nuestro país que se empieza a incorporar diferentes creencias y diferentes religiones también así es dentro de la la verdad que estos temas dan para mucho y también dan para conocer sus historias a través de nuestro teléfono a través de nuestros mensajes yo los invito a compartirlo o sea no sé no vamos a jugar si son verdad o no simplemente compartir algún fenómeno que a usted le pueda haber sucedido al más 569 34 55 12 15 Carlos y ahí cómo tú verificas efectivamente cuando tú te enfrentas a uno de estos casos en términos de investigación cómo puedes decir oye esto está dentro de los parámetros que podrían ser verdad o efectivamente son una ficción bueno hay distintos tipos de investigación cuando uno va para la tele por ejemplo uno llega a un lugar y no se cuestiona nada simplemente enciendes las cámaras empiezas a recorrer a hacer psicofonías y todo lo que logres captar envolvido obviamente por la oscuridad y el mistisismo del lugar pero cuando uno va sin televisión vas a atender un caso privado de una familia que está siendo afectada yo digo que es lo más aburrido que hay porque es distinto como se ve en las películas sino que uno llega comienzas a entrevistar a la familia a la persona afectada a conversar son como una o dos horas conversando y ahí uno va analizando realmente el comportamiento de las personas porque muchas veces la sugestión o muchas veces son familias sobreprotectoras que todos lo pueden como ver como un origen paranormal y en el ambiente también a veces se va con mediums con canalizadores y ahí uno va viendo también si es que realmente hay una carga energética si se percibe una presencia o no en el lugar oye y dentro de los casos que te ha tocado abordar de magia sobre todo ¿has tenido casos en que se ha podido revertir? si, muchos casos se pueden solucionar el problema está cuando una persona está siendo víctima de magia negra muchas veces piden que uno vaya a hacer el trabajo y cuando uno va ¿y cuál es el trabajo? muchas veces como una liberación depende del método que hayan utilizado se usa como una contra magia entonces va teniendo distintos procedimientos pero muchas veces pasa que cuando uno va al lugar ocurren accidentes en el camino o la persona afectada se enferma ocurren contratiempos o les baja el escepticismo ¿no? ¿sabes qué? mejor no voy a querer porque voy a estar bien así sin hacer nada entonces se van poniendo trabas en el camino pero cuando uno sortea esas trabas viene lo positivo yo siempre digo mientras más trabas más posibilidades hay de que el trabajo que uno va a hacer cumpla efecto mira bueno estamos revisando imágenes también que hemos compartido respecto a los diferentes tipos de magia que se pueden realizar los lugares efectivamente cuando hablamos de desconocimiento muchas veces y tomarlo como un juego generalmente la Ouija o distintos juegos que se han masificado incluso por aplicaciones sí la verdad que generan también estos campos energéticos que son negativos absolutamente desgraciadamente todos le decimos jugar a la Ouija jugar al Charlie Charlie por ejemplo pero todo lo que tenga relación a los espíritus lo paranormal las energías las vibraciones jamás va a ser un juego sino que siempre es algo mucho más serio que eso en lo personal soy súper detractor del tablero de Ouija sí en general cada uno de los investigadores también somos todos detractores del fenómeno de utilizar la tabla exacto porque es como que estigmatiza la palabra espiritismo porque antiguamente los orígenes del espiritismo era algo súper reverencial ceremonial en donde las personas en no sé en épocas de la colonia por ejemplo eran personas aristócratas que tenían esto en su sociedad de hecho hacían juntas espiritistas Inés Echeverría por ejemplo si vamos al caso de Inés Echeverría los Sermini las bolas Ulchewski sí José Emil del Solar por ejemplo ellos se congregaban y hacían fiestas hacían cenas actividades en torno a una sesión espiritista y ellos se preparaban durante una semana completa en donde no consumían alcohol muchas veces no comían carne llevaban una vida lo más espiritual posible durante esos días previos para que puedan tener como un alcance positivo elevar un poco la frecuencia energética para no acceder a espíritus tan bajos larvas astrales tan negativas y la intención de estas sesiones era obtener sabiduría por los espíritus que iban a contactar la sabiduría consejo ¿ha estado alguna vez en una sesión de espiritismo? he estado en sesiones espiritistas de todo tipo muchas veces en casos paranormales ha tocado improvisar sesiones otras más reverenciales en donde hay como un código de vestimenta siempre hay como un propósito no como ahora como el tablero de buja que consisten solamente se pueden golpear la muralla se puede mover un objeto es como súper superficial superficiales y hablemos también que cada uno de estos instrumentos son portales que se quedan abiertos que por manos muchas veces por desconocimiento por inescrújulo básicamente por desconocimiento y no creer que pueden generar algo peor se generan estas lucecitas que van llamando espíritus así es muchas veces todo esto son portales el prender una vela por ejemplo puede iniciar abrir un portal si uno la prende o si uno hace un saumerio de forma incorrecta puedes abrir un portal también entonces todo tiene como un procedimiento como protocolos que uno debe ir cumpliendo no es como nada de esto es como para tomarlo a la ligera oye y dentro de los casos también Carlos porque me imagino también que tú te has enfrentado a situaciones que en algún minuto te las tomaste a la ligera o no siempre fue con el respeto correspondiente del suceso que estabas enfrentando siempre es con el respeto que se merece cada situación pero claro a veces uno toma más riesgos no sé hacer cosas como imprudentes porque se entiende en lo paranormal que toda acción tiene reacción recuerdo por ejemplo un caso en las condes de un hogar de ancianos no abandonados sino que tenía pacientes tenía abuelitos viviendo en el hogar en donde cada vez que llegaban a una cama por ejemplo esa persona podía llegar bien pero los días después fallecía se iba decayendo veían una presencia de negro sombras que se paseaban por los pasillos me acuerdo haber ido a investigar ese lugar no tenía ningún tipo de respuesta con mis instrumentos no se lograba canalizar nada hasta que en un momento veo con los instrumentos que tú ocupas son básicamente de frecuencias energéticas o sea infrarrojos exacto ¿cuál es el tipo de instrumental? detectores de campos electromagnéticos tengo una ghost cam en donde en pantalla se puede ver donde puede haber una presencia que se va viendo como un monito de palitos que uno puede ver si es que está parado o si es que está caminando instrumentos para hacer psicofonías también entonces yo en ese caso llegaste ahí claro claro lo llevé y lo que hice vi una silla de ruedas como a mí me habían dicho que molestaban a los pacientes se me ocurrió la idea de sentarme en la silla de ruedas me puse en mis piernas distintas máquinas y empecé a pasearme en la silla de ruedas como un paciente por los pasillos y cuando fui metiéndome en los pasillos las máquinas empezaron a volver completamente locas a sonar a distorsionarse el sonido ¿y fuiste de día? fui de noche fue de noche estábamos completamente a oscuras la única visión que teníamos era un poquito de luz que entraba por las ventanas y las cámaras infrarrojas pero eso puede haber sido imprudente de mi parte pero a su vez yo sabía que si hacía eso iba a gatillar algo como un efecto dominó una respuesta de las presencias del lugar oye y dentro de las presencias también es muy sabido que cuando uno va hace esa visita lleva los instrumentales se esconden hay este tipo de juego entre comillas de generar como este el pie ahí afloja si pasa mucho de que uno va y no se capta nada entonces ahí uno tiene cuando uno no capta nada uno tiene que empezar a relatar lo que se siente en el lugar como para hacer más llamativo el lugar o sea el caso que se está grabando pasa mucho que cuando uno apaga las cámaras empieza a pasar algo que no quedó registrado entonces es como si se quisieran burlar como si se quisieran esconder o pasa mucho que se acaban las baterías de las cámaras porque sucede eso porque generalmente cuando uno va a grabar esta situación en estos lugares se acaban las baterías se apagan los equipos se cagan se queda se caga todo si lo que pasa es que ellos al no tener un campo energético propio o a veces lo tienen pero se van desgastando energéticamente lo que hacen es usar energías del entorno es decir la energía ambiente por eso que muchas veces baja abruptamente la temperatura que puede ir de a uno o dos grados a veces más la segunda fuente energética de ellos son los aparatos eléctricos por eso que las cámaras se van sin batería los teléfonos igual nos tocó muchas exploraciones también que las grabaciones no salían no salían o podíamos estar grabando y efectivamente después revisábamos y no pasaba no había nada sí y otra fuente de consumo energético de ellos es la de uno la energía corporal por eso que vienen los dolores de cabeza hay gente que se desmaya que se siente mal que empieza con síntomas como de descompensación la verdad es que uno ha vivido diferentes experiencias a quienes nos gusta también acercarnos a esto yo les vuelvo a hacer el llamado telefónico más 569-3455-1215 queremos compartir sus historias queremos más que analizarlas conversarlas acá que este sea el espacio que también para poder enfrentarlo y conocer qué está sucediendo en los distintos lugares de nuestro país y también fuera de nuestro país me estaba acordando recién del preventorio San José bueno distintas locaciones distintos lugares que uno le ha tocado y experiencias uno las llama maravillosas en el fondo de poder acercarse pero que también son bastante difíciles de enfrentar así es bueno ese lugar es maravilloso hace años que no me toca visitarlo pero he estado ahí y es increíble porque está en medio de la nada no hay ruido de nada y es un lugar súper grande que tiene no sé casi como que el tiempo no ha pasado porque uno se encuentra las camillas y todo uno se encuentra las camillas la ropa las camisas recordemos que el preventorio San José este lugar era la época que inicia también en Chile la epidemia de la tuberculosis la tuberculosis y este lugar es armado básicamente para proteger entre comillas a grupos de niños que iban a protegerse y que estaban en condiciones más vulnerables ahora la forma en que los llevaban era dramática o sea recordemos que al preventorio llegaban en ese minuto en trenes llegaban en trenes en trenes y los sacaban de los colegios de las escuelas por cierta vulnerabilidad nada más y los llevaban muchas veces incluso sin permiso de los padres o sea el dolor que se debe haber generado ahí no podían ver a su familia no podían ver a su familia y básicamente también era decir ibas a morir claro porque no todos se salvaban sino que ellos veían cuando a sus amigos que jugaban que compartían a diario se los llevaban a otra dependencia del preventorio y ellos sabían que cuando iban a ese lugar no iban a verlos nunca más porque lo que bajo su mirada inocente llegaban ahí no se veían más pero bajo la razón médica cuando llegaban a cierta a cierto pabellón del preventorio esos niños iban a fallecer exacto pero estamos hablando de la tuberculosis de una enfermedad que muchas veces distintos historiadores dijeron la ciudad de los muertos para San José de Maipo que es el lugar donde está el preventorio y la verdad que bueno la infraestructura cuando uno ve las ventanitas de arriba si pudiéramos tener imágenes del preventorio sería maravilloso cuando uno ve las ventanitas y está en el lugar sientes como te están mirando o sea es una sensación muy pero muy fuerte que me tocó incluso ver dónde podía estar el crematorio bajar a los subterráneos lo que se dice que fue la capilla es un lugar increíble y pasan cosas curiosas ahí cuando me tocó guiar el tour ahí muchas veces cuando terminábamos la ruta siempre decíamos que revisaran los autos porque en las ventanas de los autos con el vapor y la tierra que se generaba muchas veces se marcaban manos de niños como apoyados en la ventana o también se perdían esta era como una recomendación súper curiosa que antes de empezar el tour decíamos que todo lo que tuvieran en sus bolsillos lo guardaran bien se lo dejaran en sus mochilas porque la gente llevaba monedas por ejemplo teléfonos en los bolsillos y después se daban cuenta que no estaban y en alguna oportunidad se descubrió que todas las cosas que sacaban de los bolsillos aparecían en una placita que en un parque en un pequeño parque que tenían los niños en ese entonces entonces como que los sacaban como travesura y los iban a dejar allá incluso mirá y te voy a contar dos experiencias también una que me ocurrió a mí era como las 3 de la mañana también estábamos haciendo una grabación mucho frío porque era en época de invierno terminamos la grabación me subo al auto bajo cero la temperatura era increíble yo andaba con una chaqueta de cuero negra y cuando la persona que andaba me dice mírate la chaqueta y tenía lleno de manitos con tierra en la chaqueta eran manitos pequeñas y la verdad y eso nadie me había acercado nadie se había acercado a mí nadie me había tocado en esa misma estábamos revisando la locación anterior porque ahí grabamos un documental en San José fuimos todos eran las 2 de la tarde fuimos a hacer el recorrido la locación ver bien íbamos como en 3 autos yo me tenía que ir a las 2 de la tarde precisamente porque tenía una reunión posterior y me iba pero cuando nos vamos a subir a los autos el auto del productor no partía no partía no partía nosotros habíamos estado todos revisando no había quedado nadie en el lugar y no partía yo bajé porque me tenía que ir y después me encuentro con ellos en el camino y le dije ¿qué pasó? no, habían desconectado los cables de la batería desconectados no había estado nadie pero ese tipo de situaciones efectivamente ocurrían ocurren en el preventorio son fenómenos como de mucha travesura son fenómenos de travesura y también de mucho dolor sí es mucho mucho el dolor que uno siente en diferentes lugares de ahí bueno así como ese distintas experiencias también has tenido tú en otros lugares el portal el portal Fernández Concha es uno de mis lugares favoritos en donde no sé mucha gente ha oído hablar de Fernández Concha pero también me tocó descubrir que mucha gente no sabía dónde estaba el Fernández Concha porque no se han enterado que es el mítico edificio que está a los pies de la plaza de armas al frente del correo lo conoce como el lugar de los completos pero ese es el portal Fernández Concha un edificio patrimonial de nuestro país un edificio colonial en donde han ocurrido historias de suicidios de muertes trágicas accidentes incendios asesinatos también en donde tiene una carga vibracional súper imponente en cada uno de sus pisos no solamente en el subterráneo sino que en cada pasillo en cada rincón suceden cosas la verdad que a mí me tocó estar también en el portal Fernández Concha en un minuto en uno de los departamentos que eran subterráneos y la verdad que ya el solo hecho de ver el piso te genera una sensación de Hitchcock al ver los cuadrados negros con blanco de las palmetas y la energía que se genera ahí y las historias también caen con conserjes la verdad que son lugares de Santiago que muchas veces pasamos y no nos damos cuenta de su historia así es oye en cada rincón de nuestro país hay historias y la verdad dignas de más de una película que las podemos revisar las podemos comentar que van más allá de estas historias que compartimos en la noche sino que las podemos compartir también de día ahora en vivo porque ustedes también nos pueden llamar vía telefónica al más 569 34 55 12 15 Carlos te voy a invitar a ti y a todos nuestros televidentes que sigan Frecuencias Perdidas pero nos vamos a separar en una pausa comercial muy pero muy breve voy a decir nuevamente el teléfono para que a la vuelta de esta pausa podamos compartir también sus historias queremos conocerlas y queremos también estar conectados para poder ir a visitarlos quizás en algún minuto en alguna exploración con los instrumentos necesarios para poder verificar efectivamente si hay o no presencias paranormales en estos lugares llámenos al más 569 34 55 12 15 nos separamos en una breve pausa comercial y ya regresamos seguimos compartiendo con ustedes aquí en Frecuencias Perdidas antes de irnos a la pausa comercial conversando sobre todos esos fenómenos paranormales que nos pueden ocurrir esas historias que podemos compartir les hicimos el llamado para que las compartieran con nosotros a través de nuestro teléfono el más 569 34 55 12 15 estoy junto a Carlos Martínez investigador paranormal hemos conversado hemos conversado de diferentes lugares recorridos también pero queremos conocer sus historias queremos abrir nuestros teléfonos para que ustedes también nos cuenten y poder visitarlos quizás posteriormente tenemos ustedes me avisen cuando tengamos alguna llamada telefónica que podamos estar conectándonos en este momento ya sea por whatsapp o también por teléfono mira tenemos una llamada Carlos vamos a contestarla de inmediato aló aló hola ¿con quién hablamos? hola hola carito hola con Josefa hola Josefa oye gracias primero por estar conectado con nosotros ¿desde dónde nos estás llamando Josefa? desde Santiago desde Santiago Josefa cuéntanos ¿qué historia que te sucedió? mira una historia que está como súper fresca es un poquito larga y como está fresca igual es complejo para mí un poquito contarlo todavía te genera cierto temor ¿qué es lo que te genera emoción temor? no no sé si me 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 pero es como algo muy oscuro para mí bueno mira nos estamos escuchando en este minuto vamos a arreglar el audio para poder escucharte Josefa a ver y ahí me escuchan mejor muy bien ahí sí ahí sí te escuchamos muchísimo mejor se me había cambiado la conexión perdón bueno esto sucede el año pasado casi a finales del año pasado empezaron a sucederme un par de eventos como medios extraños en casa yo en general busco siempre como la explicación científica o lógica de eventos de repente medio raros o con los que uno se puede asustar en la casa siempre le busco la explicación lógica pero me sucedieron un par de cositas que no tenían esta explicación lógica una ocasión yo con teniendo unos maceteros con unas flores unos tulipanes llegó un día y había uno de ellos caído son flores de papa tienen raíces súper 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 duras súper fuertes y en la tierra había marcado como una garra desde el borde del tulipán caído hasta el borde del macetero josefe y los tenías adentro de la casa sí en mi pieza ya bueno se ve hasta como garra y yo rápidamente levanto el tulipán y suena las raíces como desgarrándose o sea es súper difícil romper esas raíces botarlo y levantarlo bueno limpié la tierra así pues la emparejé y listo en otra ocasión voy llegando nuevamente a mi pieza estaba la puerta abierta y sale volando un cojín como hacia la puerta y yo me imaginé que era uno de los gatos que se asustó porque estaba metido en mi pieza llego y no hay nada ¿en qué horario era esto josefa? la noche en el día en el día todo el día me empezaron a salir bichos por todos lados tijeretas igual es temporada ok pero me salían en lugares que no tenía por qué y iba a sacar no sé algo a la cocina tijereta en la cama tijereta en la ropa en todos lados y ahí empecé también como a empezó a bajar mi energía me empiezo yo a decaer mucho a deprimir mucho empiezo a caer en un estado depresivo terrible ya no podía levantarme dormía todo el día y si estaba despierta lloraba todo el día el psiquiatra me dijo porque yo tenía depresión oye Josefa y tú no lo asociabas con ningún hecho que te estuviera ocurriendo en ese minuto o sea algo como explicable de una pérdida una separación o algo que tú pudieras decir claro estoy en este estado de ánimo tuve un par de pérdidas claro me habían sucedido un par de cositas que yo se las atribuía a eso pero me empiezo a hundir cada vez más y caigo en un estado que yo me sentía como desconectada de la realidad y dejé de comer estuve como un mes más o menos sin comer y yo soy deportista y no podía caminar sin cansarme sentía que hacía día de piernas al solo caminar y no podía avanzar más de 10 metros sin parar a descansar siendo que toda mi vida he sido deportista entonces era muy frustrante para mí y ha sido una sucesión de cosas físicas que yo decía ¿de dónde viene esto? era tal la desesperación que le pedí a una amiga que me hiciera una lectura de registros acá chicos no sé si conocen de esto sí sí bueno ahí vamos a comentar después a todos para poder seguir con tu historia pero es una una lectura un poco también para conocer orígenes de ciertas situaciones claro en el fondo ella bueno tiene un gran talento una mujer muy estudiosa también y dentro de lo que vio me dijo que tenía como de alguna forma pegada un ente maligno a mí junto con otras entidades de baja frecuencia como larvas astrales que todo eso me estaba chupando quitando la energía y me tenía en el suelo yo sentía que me estaba volviendo loca básicamente y resulta que esto venía a raíz de una brujería que me hicieron a mí ¿y cómo detectaste tu Josefa que había sido efectivamente una brujería? bueno esta misma amiga me me dijo que venía de ahí ojo que si bien era una brujería me decía no es necesario que te hagan un ritual así como un machitún no basta que uno esté medio bajo y te tiren mucho odio mucha mala vibra mucha mala onda para que de repente estos seres de baja frecuencia se te peguen entonces hacemos bueno dentro de las otras cosas que pasaban acá en la casa se escuchaban unos golpes que venían de una de una bodega entonces pues digo muchas cosas extrañas a partir de esta brujería yo le pregunto a mi amiga que de dónde viene esto y me dice de una mujer y me describe a la mujer y resulta que la mujer que me describe era una amiga con la que yo había cortado lazo hace poquito su mamá también era media brujita entonces de ahí venía la cuestión hacíamos el machitún que me recomendó mi amiga y inmediatamente casi hubo un día que o sea el otro día desperté y fue como pum estoy de nuevo acá en esta tierra yo de verdad me sentía en otro plano no estaba acá me sentía en la oscuridad máxima y desperté un día con hambre y estuve dos días sin parar de comer sentí el hambre que no tuve en todo un mes sumaba que vomitaba todo pasaba vomitando era terrible lloraba vomitaba y dormía en una ocasión también ya esto como muy del día menos pensado en una ocasión recuperé una pequeña biblia que tenía en la casa de mi mamá en una ocasión que la fui a a visitar este fuera a Santiago todo terminó súper mal nos peleábamos como nunca y yo de vuelta a Santiago todo el camino todo el camino con ganas de vomitar y caminaba y era como arrastrar un peso gigante 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 imagínate el viaje a Santiago después el viaje a mi casa y llego a mi casa directo a vomitar entonces yo pasado el tiempo empiezo a unir todas las piezas de este puzzle de todas las cosas que a mí me habían sucedido y después yo como que entendí que claro que claro que algo fuera esta brujería imagínate cargar mi biblia era como tener 80 kilos encima oye que fuerte Josefa y tú antes de que te sucediera esto creías en estos fenómenos o te fue como inesperado y empezaste a creer siempre 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 creía en esta cosa con no sé si es ceticismo pero como te decía en un inicio yo siempre lo busco primero la explicación lógica claro o sea este caso Carlos que te parece que que nos está compartiendo Josefa ahora hay temas clásicos Josefa toca puntos clásicos que cuando uno está cargado energéticamente ya sea por un ojeo una brujería alguna presencia uno siente como un peso enorme en los hombros como es como si estuvieses cargando una mochila con mucho peso constantemente y uno puede dormir 24 horas seguidas vas a despertar y vas a seguir teniendo el mismo cansancio que tenías antes de dormir ¿por qué? porque no es un cansancio físico por ende no se va descansando durmiendo no es un cansancio emocional tampoco por ende no se va haciendo alguna recreación algo interesante sino que siempre está porque es un cansancio energético y uno empieza a perder la voluntad de hacer cosas muchas veces la voluntad de darse una ducha de comer de levantarse o de salir de la casa por ejemplo el hogar se vuelve muchas veces una prisión y esto va acompañado siempre de algún fenómeno paranormal en este caso lo del macetero que menciona ella lo de la flor el que le lanzan el cojín siempre va como ligado a alguna situación anómala alguna situación extraña pero bien como hizo ella siempre se busca como el lado racional y la lectura que le hicieron generalmente yo recomiendo que el primer paso sea un chequeo una lectura una revisión energética para ver si efectivamente es algo o no en este caso en el caso de ella si se trataba de algo paranormal y menciona algo clave porque muchas veces cuando la gente se ve afectada por estos temas no significa que te hayan hecho un vudú o que te tengan con brujería sino que el poder del pensamiento de desearle el mal a otra persona el poder de la mente es súper significativo o el de las palabras cuando uno le echa garabata estás enojado con alguien y le echas un rosario completo o maldices de la boca hacia afuera el poder de las palabras toma efecto importantísimo en las víctimas sobre todo si están pasando por malos periodos de angustia de pena de estrés emocional es cuando baja la vibración de uno y uno está más expuesto a verse afectado por este tipo de cosas oye Josefa la verdad que agradecerte por compartir con nosotros esta experiencia súper interesante y el desenlace con tu ex amiga ¿cómo fue? o sea en cuanto me hicieron esa lectura la bloqueé hasta de llamadas no tengo idea claro es lo mejor oye claro es lo mejor muchas veces alejarte pero sí fue muy fuerte esta experiencia de hecho estoy como súper nerviosa contándola y reviviéndola o sea por lo mismo te agradezco el revivir porque la verdad es que uno muchas veces al contarlo revive la emoción revive el dolor y algo que no te quieres enfrentar pero que también podemos compartir y decir alguien quizás esté siendo lo mismo y claro y no sentirse quizás tan loco entre comillas sino que son situaciones que pueden suceder claro sí es súper difícil contar este tipo de cosas hay cosas que yo pensé que solo sucedían en los capítulos del diablo pensamos como el evento de la biblia eso para mí fue como ¿qué es esto? claro claro oye no Josefa pero sucede pero sucede y yo te agradezco que lo hayas compartido con nosotros aquí en el programa y también que estés con nosotros y que nos sigas acompañando durante todas las emisiones te mando un abrazo gigante un abrazo Josefa otro abracito para ustedes muchas gracias un abrazo muchas gracias por escuchar tu historia no felices de compartir aquí tu historia y también de todos quienes quieran llamarnos pueden hacerlo y compartirlo así como lo hizo Josefa la verdad que vamos conociendo distintas situaciones que se viven así es bueno es importante hacer el llamado que se atrevan porque mucha gente no se atreva a contar estas cosas primero por el miedo a revivir como le ocurría a Josefa pero también está el miedo de ser considerados locos o que no te vayan a creer que te vayan a juzgar por lo que estás contando no estas cosas pasan mucha gente no entiende de esto o lo consideran como algo anómalo emocionalmente pero no sucede así que el llamado a veces es atreverse a contar estas cosas atreverse y por eso también nosotros pusimos este espacio para poder compartir estas experiencias para poder hablar de diferentes temas y conversar con expertos en la materia para poder también poner estos temas sobre la mesa o sea van más allá quizá de las leyendas de los mitos de la cultura popular en la cultura popular encontramos historias maravillosas que tienen unos sentidos pero significados esas historias de campo por ejemplo Carlos que tienen historias sobre todo aquí en Chile tenemos cuantas historias es parte de nuestro folklore lo paranormal está ligado a la música al lenguaje a la religión canta los chilenos por ejemplo y guitarrón chileno a la arquitectura a los cuentos mitologías a la historia de nuestro país entonces abarca todo abarca todo tenemos diferentes fenómenos también que se han ido categorizando como poltergeist como posesiones como también diferentes situaciones telequinesis que las podemos ir comentando las podemos ir conversando hoy día estábamos hablando sobre esta magia la brujería que efectivamente claro aunque no que las brujas no creo en brujas pero que las hay las hay así dice el dicho eso dice el dicho y ciertos lugares también te ha tocado ir a Talagante está en Talagante pero de visita no más pero siempre se habla de mucha brujería y de cosas extrañas que suceden Talagante y hay otro lugar también sí cercano a Melipilla Cercano a Melipilla Rancagua hay otros lugares asociados a lo paranormal o a la brujería en Salamanca muy Chiloé Chiloé un clásico Chiloé la recta provincia con Chiloé bueno diferentes historias de nuestro país que siguen sucediendo y que también en cementerios tal cual como tú lo estás haciendo en ciertas investigaciones tú estás también atento Carlos a los diferentes relatos que te puedan contar a través de tus redes sociales a través de tu parte de poder investigar cada caso sí bueno me pueden buscar en Instagram que es arroba paranormal punto carlos martínez ahí los seguidores siempre me mandan sus videos que les suceden en sus lugares de trabajo registros de sus casas o de historias que le han sucedido también así que ahí pueden estar en contacto conmigo me mandan un DM o si quieren ser atendidos en mi perfil de Instagram sale mi Whatsapp no me sé mi número siempre digo que jamás me he aprendido mi número de teléfono así que pero ahí me pueden encontrar así es historias que también podemos compartir acá así es que son historias de personas de chilenos que les ha tocado de una u otra forma enfrentarse a estos fenómenos y es lo que nosotros queremos también aquí poner sobre la mesa encantado así que en este martes 13 vamos a repetir el Instagram vamos a ver el Instagram de Carlos es Carlos paranormal.carlosmartinez paranormal.carlosmartinez lo vamos a revisar en este minuto también para ver las historias que tú también estás compartiendo a diario sí, ahí estoy siempre estoy subiendo en los lugares donde voy a estar lo que se está haciendo y las cosas que voy publicando también las cosas que voy subiendo ahí está paranormal.carlosmartinez vamos a revisar también bueno, estás en distintos medios de comunicación siempre comentando estos fenómenos y a la vez también las historias que te envían de sucesos ¿hay alguno que te haya parecido en especial que te haya llamado la atención? historias de hospitales no hospitales abandonados sino que hospitales que están en vigencia en la actualidad hay muchas historias de médicos de enfermeras que uno podría decir son personas formadas en ciencia no creen en este tipo de cosas pero la realidad es que hay muchos médicos que creen en lo paranormal porque les han sucedido situaciones extrañas en sus lugares de trabajo incluso atendiendo pacientes mira bueno, ahí estamos revisando distintos fenómenos también te envían fotografías te envían diferentes videos historias me llegan muchos bueno, hay un tema que son los juguetes los revisábamos también hay juguetes que funcionan sin pilas sin baterías y pasa también pasa mucho en los cementerios que uno va a un lugar y empieza a sonar un juguete y resulta que el juguete no tiene batería las tarjetas musicales que suenan cuando no hay viento cuando nadie las está abriendo tarjetas muy antiguas que ya ni siquiera deberían tener como la pirita el engranaje claro juguetes de casas también en donde juegan con los juguetes de los niños pasa mucho todo eso que tiene como un sonido una lucecita llama mucho la atención en ciertas presencias llama la atención y yo algún día vamos a conversar de juguete y les voy a traer también uno que todavía lo tengo y que efectivamente sonaba en mi casa bien la noche y con esto ya terminamos pero lo voy a dejar acá un juguete de estos que eran de Plaza Sésamo de Elmo y que tenía la risa del come galletas esa risa que es muy fuerte y lo sonaba empezaba a sonar en la noche iba a buscarlo dejaba de sonar y estaba entre medio de todo lo apagaba lo apagaba hasta que llegó un minuto que estaba sin batería sigue sonando sigue sonando incluso sin batería interesante muchos fenómenos en torno a juguetes muñecas sobre todo fenómeno y no lo y sabes que no lo regalado que quisieron que lo regalara quisieron que quisieron tenerlo porque le hicimos un análisis pero la verdad que me quise quedar con él y sigue estando en mi poder ese juguete pertenece ya a parte de la familia del hogar bueno un tremendo tema también que estamos compartiendo gracias Carlos a ustedes por la invitación feliz de estar acá no felices de compartir con ustedes también muchísimas gracias por los llamados telefónicos por los mensajes vamos a seguir no alcanzamos a compartirlos todos la verdad que le vamos a dar más tiempo también a poder que ustedes sean más protagonistas y compartir cada una de sus historias aquí en frecuencias perdidas todos los martes y los jueves desde las 14.30 hasta las 15.30 ahora nos encontramos en este espacio en este lugar donde todo puede suceder que nos encontramos en este espacio en este espacio a partir de las 15.30